Once de los diecisiete concejales de Barranca Bermeja deberán comparecer este lunes ante la Fiscalía Novena Especializada en Delitos contra la Administración Pública. El Corporado Luis Arizmendi, uno de los citados, se ha referido a esta diligencia. Con sorpresa, recibimos una citación en el día de ayer, en donde nos están citando a once concejales para una audiencia. No sabemos y conocemos cuál es el motivo, porque en la comunicación se nos están citando a cada concejal durante todo el día lunes, perdón, durante todo el día y de lunes, en una oficina que tienen ellos aquí en la Ciudad de Barranca Bermeja, avanzan a las ocho de la mañana y cada media hora van a ir entrando a uno de los concejales, pero la verdad es que conocemos para que nos están citando. Hay varias especulaciones, temas de anónimos, temas de un proyecto de acuerdo en relación con facultades, ¿te han conocido esas versiones? Sí, pero hay muchas, hay muchas interrogantes, la verdad, lo que yo quiero decir a la opinión pública es que en ningún momento, como salieron algunos refiles del FED, que van a haber capturas, que eso vaya a suceder, porque la fiscalía cuando ha haber capturas no se pone a necesidad ni se pone a aceptar a nadie. Aris Méndez dijo a Enlace Noticias que no conoce por qué él y sus colegas de bancada son investigados. A nosotros nos están llamando a una indagatoria y esto forma parte del protocolo de todo lo que hemos venido haciendo, porque es la primera vez que decidan a los concejales de la Ciudad de Barranca Bermeja para responder a algún proyecto. Entonces, decirle a la comunidad que el día lunes simplemente estamos presentando una audiencia y tan pronto estemos allá sabremos para qué nos citaron. No, dentro de la misma citación nos solicitaron que teníamos que presentarnos, pero inaugurado que no haya la necesidad de presentar ninguna duda. ¿Usted ahora tiene la cita, consejales, Reymendi? Dos son los posibles hechos que se investigan, un anónimo por el trámite de recursos para la PETAR o el de facultades al alcalde para contratar.